Hola, buen día, mi nombre es Caterina Álvarez, soy la enfermera de atención segura. En el Hospital Universitario Nacional promovemos la cultura de seguridad del paciente mediante la identificación de riesgos a nuestros pacientes al ingreso de la institución. Identificamos el riesgo de caídas, el riesgo de lesión de piel, el riesgo de broncoaspiración y el riesgo de alergias. Se hace una marcación en la manilla de identificación del paciente, en el tablero de riesgos del paciente, en la hoja de entrega del recibo de turno y en la hoja de medicamentos de los pacientes. Con el objetivo de mitigar eventos que se puedan presentar, adicional involucramos al paciente y su familia en este proceso con el objetivo de brindar una atención con calidad. Ingresé al Hospital Universitario Nacional por problemas de antecedentes cardíacos. Cuando ingresé me dieron unas normas para mis cuidados, que son me dieron una manilla donde están todos mis datos, está mi nombre Luis Alejandro Ríos, mi fecha de nacimiento, donde está el tipo de sangre, mi edad y el pabellón y el pabellón. También en cama están todos mis datos, el nombre del paciente y el número de la cama. El cual me dijeron, en la manilla está el punto rojo, que significa el peligro de caídas que tiene uno. Y el punto naranja para lo que soy alérgico, para que cuando lo vayan a tratar, los médicos sepan a que soy alérgico, así que soy alérgico. También me hicieron recomendaciones de seguridad, como estar en la cama con las barandas arriba, me explicaron el motor, el motor para una llamada de emergencia y un control por si quiero subir, bajar la cama. Todo esto para mis cuidados y seguridad, y seguridad mía. Gracias. 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 Gracias.